Cucará 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 El Lindy Cucará 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 Ella sabe cantar Cucará 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 Y es que cuando ella cantaba había que bailar buen ritmo Tenía un swing, tenía un swing, tenía un swing muy especial Era la araña rumbo a la Celia Cruz Lo bailaba, mi abuela lo bailó, yo lo bailo tú Báilalo, gózalo, sientelo, cántalo Pero que cucaracucala, que cucaracucala, que cucaracucala, que cucaracucala Que cucaracucala, que cucaracucala, que cucaracucala Tenía un swing que empezaba en Cuba, ay que tormento Esa cubana era bien ponte adentro Me encantaba desde el alma y desde el centro Vámonos pa' Cuba para guarachar Que si me llevo pa' Cuba irte a Cuba yo me voy a quedar Cuba y Boricay tenemos sabor ¡Ya! ¡Olla! ¡Carlito! ¡Córle sabor! ¡La reina vive! ¡Bailen, bailen, gocen, gocen! ¡Sacur! ¡Sabor a afroborincano! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! Pum, 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 el delito en el ruido Otra cosa y cocomillo la vi, ya que estalladito en el pelido Pum, 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 el delito en el ruido La gente la gozaba por el mundo entero En Panamá, en Chile, en Bogotá y en Temba y Amón Pum, 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 el delito en el ruido Esa reina rumba sin que ni a sabor Oye, salsa y control Pum, 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 el delito en el ruido Cantó con fuente, cantó con el mundo Oye, y hasta con Willy y con los... ¡Tú, sa! ¡Con todos! ¡Ahí! ¡Cucala, cucara, cucara! Ella sabe para echar Cucala, cucara, cucara Ella era muy adentro, era cubana Cucala, cucara, cucara Y era una mulata que era linda y era buena y sana Cucala, cucara Desde Boric que vamos a gozar hasta La Habana Cucala, cucara Porque ella se metía dentro de la conga y de la campana Cucala, cucara Dale con ese sabor Bien bonitano Cucala, cucara Y si le mete a merengue También le mete mano Cucala, cucara Cucara, que cucara Cucara, que cucara Para bailar ¡Ah! ¡Ya! ¡Baila, cucara! ¡Madrina! ¡Eso es para ti! ¡Ya! ¡Baila, cucara! Y el que ya tenía una melaza bien sabrosa, nadie tenía su sazón Pum, 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 el delito en el pido Pum, 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 páparo bien sabroso, que la reina vive lo digo yo Pum, pum, el delito en el pido Si la princesa ya lo dijo, yo te juro tranquilo me quedo porque te lo creo yo Pum, 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 el delito en el pido La negra rumba vivirá La reina vive